¿Qué es la dinámica de los foros de debate? Vamos a hacer una breve presentación cada uno, fundamentalmente para interpelarnos, para provocarnos, para luego en un segundo momento poder tener un espacio de diálogo, de intercambio, de debate, de idas y vueltas entre todos los aquí presentes. Tenemos una mesa con representación de varios países de la región, eso es muy bueno. Tenemos compañeros de Brasil, de Uruguay, la compañera de Bolivia. Yo soy de Argentina, mi nombre es Graciela, Graciela Tussé, y también de Argentina es Laura, Laura Coll, que está con la responsabilidad de llevar adelante la relatoría de este espacio, para que lo que acá se discuta, las ideas que acá circulen, las propuestas, ojalá que se planteen, puedan ser llevadas como insumo para lo que será el documento final del encuentro de Montevideo. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo en esto y quiero darle la palabra en primer lugar a Julio, al compañero de Uruguay, a Julio Rey, que le pido que nos cuente él un poco cuál es su inserción y por qué está aquí y cuál es su vinculación con los temas de políticas, de drogas y de violencia institucional. Julio. Muchas gracias. Bueno, trataremos de llevar adelante este compromiso en el que nos puso Daniel. Principalmente, y quizás alguien difiera, pero el motivo, la excusa o la fundamentación para mi participación en esta mesa, es fundamentalmente como usuario de drogas, particularmente cannabis a través de autocultivo. Soy activista de larga data de este proceso de regulación de la cannabis en Uruguay, incluso participé de las mesas de debate con el Estado y de una posterior síntesis rumbo a la redacción de la ley. Bien, actualmente presido lo que es la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis del Uruguay y estamos explícitamente insertos en el proceso de lograr regulación para los productores llamados artesanales o del mercado gris o como prefieran. Somos lisa y llenamente los aceites y cremas de cannabis no regulados. Bien, política de drogas y violencia de Estado. Como usuario y a través de la experiencia de colegas más veteranos, disculpen la falta de términos profesionales, tenemos una buena idea de qué se trata esto en el eje drogas. Hay mucha desinformación, mucho de prejuicio y mucho de cargar las pilas en algunas franjas de la sociedad, en este caso los usuarios de drogas, para distraer quizás de políticas más serias. Pero fundamentalmente ignorancia y prejuicio es lo que en buena parte de la historia del tratamiento de drogas considero o consideramos como grupo que es lo que ha preponderado. Recordemos, por ejemplo, en los 70, usar drogas y ser detenido era directamente ser un traficante y apenas zafabas y te declarabas consumidor y eras derivado posiblemente de una colonia psiquiátrica, ¿verdad? Donde quedabas en manos de gente que todavía sobrevive y existe, ¿no? Como algún director de algún área de psiquiatría de algún hospital privado. Y también un poco la resaca de aquellos tiempos son las clínicas abstencionistas relacionadas con organismos religiosos, llamémosle, algunos bastante conocidos que permanentemente están despotricando contra las libertades individuales, no solo en el uso de drogas, sino en tantas otras que en los últimos tiempos, en Uruguay, por suerte, se han legislado y se han convertido en derechos constituidos, ¿verdad? El abstencionismo. ¿Por qué el abstencionismo? ¿Por qué ese enfoque? ¿Por qué no un enfoque ya ni siquiera de reducción de daños en cuanto al uso de drogas y a la problemática que ésta pueda desarrollar? Y me refiero a un término en boga relativamente reciente para la sociedad uruguaya, pero no tanto, como es la gestión de riesgos y placeres, ¿verdad? En el sentido de que toda conducta humana posee esa ambivalencia de ser tanto benéfica como perjudicial según la intensidad con la que le practiquemos, ¿no? Y esto obedece a todos los órdenes de la vida, no solo a la temática de drogas. Podemos hablar de sustancias legales como el alcohol o podemos hablar de cuestiones emocionales como puede ser el amor y del amor al odio hay un paso, ¿verdad? Hay amores que matan y esto es más que una canción. El tema de la violencia doméstica está al día, agarra en el titular de cualquier diario y permanentemente hay un caso de este tipo, violencia de género, llamémosle, ¿no? Y toda conducta humana tiene esa, no ambigüedad, sino ambivalencia, la potencialidad de ser tan benéfica como perjudicial. Entonces creo que es coherente decir que un enfoque de gestión de riesgos y placeres en el tratamiento de drogas es lo más adecuado como enfoque, ¿verdad? Reconocer el derecho del otro al ocio, al disfrute y si da un buen paso y tiene algún tipo de problemática con su consumo, tratar de ayudarlo. No desde la óptica abstencionista que es profundamente relacionada a temas de religión, ¿no? Pero en todos los aspectos, como nombrábamos, no solo en las sustancias, también en el ejercicio de nuestra identidad de género y en pila de cosas más. Hay un problema de fondo, ya hablando a nivel institucional, ¿no? Cuestiones como la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría Nacional de Drogas, ¿verdad? Donde nadie termina de ponerle el collar al gato, porque el problema de fondo en este aspecto del consumo de sustancias se limita al enfrentamiento por los recursos entre lo que es la reducción de daños y el extensionismo más puro, sin llegar a trascender a la propuesta que nombraba hace un rato de gestión de riesgos y placeres. De eso estamos lejos todavía. Puede despertar varios escándalos, sin duda, plantear esto en la institucionalidad o siquiera en la prensa, o en una agenda política más aún. No hay una coherencia en consecuencia, quizás por ausencia del Estado en los tratamientos, el Estado apenas ha llegado a cuestiones como los portales amarillos, los dispositivos ciudadelos, etcétera, que son dispositivos principalmente de derivación. Pero donde un familiar, por ejemplo, hablando ya de gente con problemas de drogas que puede estar dependiendo de otros familiares, ¿verdad? Ya sea por minoridad o por otros aspectos judiciales, suele encontrar la respuesta sumándole la desinformación que maneja desde ese prejuicio cotidiano en los regímenes de encierro, ¿no? En la internación. Se dice que la internación suele tener un 70, un 80% de éxito. Lo que no te dicen que ese 70, 80% de éxito lo tiene cuando estás adentro, pero cuando salís no. Y si incluso queda un 20, un 30% que consume drogas en un régimen de internación, me pregunto dónde está el éxito, ¿verdad? Muchísimos ni siquiera son profesionales formados en un nivel terciario. No hay un respaldo de una carrera como psicología o psiquiatría detrás. De paso, decir que la psiquiatría tiene un amplio prejuicio con respecto al consumo de drogas y las libertades individuales. Hasta ahora siguen insistiendo en que el mercado regulado debe ser habilitado solo para mayores de 21 años, por ejemplo. Y siguen planteando todos aquellos mitos, o por lo menos datos no comprobados, con respecto a lo que hace al vínculo del consumo de drogas, por ejemplo, con algunas problemáticas mentales. Como puede ser la vieja asociación de si es causal de esquizofrenia o no. Aunque por suerte, dada la información actual, que cada vez circula más, y los jóvenes psiquiatras y psicólogos de su formación, cada vez queda más feo decir que hay un vínculo directo entre el consumo de cannabis, por ejemplo, y la esquizofrenia, ¿verdad? O sea, ya nadie cree a aquel que venga y le diga, en el nombre de reducir un consumo de drogas, que si se fuma un porro le va a salir pelo en las manos. Quedó por el camino. Esa fue una de las consecuencias directas de actividades institucionales, como lo fue el Diálogo Nacional de Drogas en su momento, donde se recorrió todo el país explicando de qué se trataba esto de la regulación, ¿verdad? y, de paso, se debatió todo este tema de cuáles son las consecuencias del consumo de drogas o no, particularmente cannabis, vuelvo a decir. Como sea, el Estado va permanentemente, sobre todo en lo que es el Plan Estratégico de Drogas 2016-2020, creo que es, colocado un eje en derechos humanos, equidad, etcétera, etcétera. Pero ha sido difícil de implementar en la realidad, dado esta falta de solución de fondo, o este enfrentamiento que está por los recursos, recursos puntualmente monetarios, ¿verdad?, entre la reducción de daños y el abstencionismo. A esta altura del partido, como usuario y como conocedor de drogas, y como estudioso de las consecuencias del uso de drogas, tanto bibliográficamente como en mí mismo, y en muchísimos compañeros que conozco, cabe preguntar por qué el Estado no se hace cargo de una vez y opta por una política de drogas coherente y no bipolar, como estamos teniendo entre estos dos extremos que son interconciliables. Quizás por la propia falta de respuesta del Estado en cuanto a regímenes efectivos, pero por otro lado también, con respuesta a lo que se puede considerar un uso problemático de drogas, es la cantidad que consumís, es que te revís un poco de más, es que quizás no encajas en el molde en el que se espera que equipas socialmente, no cumplís la expectativa de quién, qué es un uso problemático de drogas. Conozco muchísima gente que utiliza distintos ritmos de consumo, ¿verdad?, y algunos son clasificados como usuarios pesados. Yo les puedo asegurar que conozco gente de más de 60 años que consume drogas todos los días y están claritos. Mejor que quienes se están sirviendo de la Big Pharma para llevar una vida adelante, quizás, ¿no? Un ejército de pastillas contra un poco de cannabis. Díganme cuál tiene mayores consecuencias sobre nuestro organismo y la mente. Creo que es obvio. La crisis de los opioides en Estados Unidos, de hecho, ha servido para demostrar una cosa en relación a los estados donde se ha legalizado. Y es que muchísimos se han volcado al consumo de cannabis antes que al consumo de opioides, con las consecuencias que todos aquí supongo que conocen que tiene el consumo abusivo de opiáceos, ¿verdad? Estuvimos también hace poco, por ejemplo, en una reunión programática, una reunión partidaria, hablando de la futura estrategia de drogas a partir del 2020. Una de las cosas que particularmente causó mucho escándalo y que, por supuesto, no quedó dentro del programa o por lo menos no quedó tan obviamente, fue el consumo de drogas en cárcel. Particularmente, el acceso a cannabis. Se armó una gran discusión si se producía el cannabis y lo iban a utilizar como moneda de cambio dentro de la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo esta lógica del consumo de opioides y los lugares donde en Estados Unidos hay una forma de regulación o legalización de la cannabis y el consiguiente vuelco a un producto mucho más natural y más previsible en los efectos negativos sobre el usuario, que son mínimos en realidad y comparativamente son inexistentes, sobre todo si lo comparamos con alcohol, heroína, pasta base, etcétera, la conclusión es obvia, es preferible que se fume en un porro a que abusen de la ketapina, por ejemplo, que es una de las drogas de abuso que más se da dentro de lo que es cárcel. Incluso recuerdo expresiones hace dos o tres años de un director de cárceles y de algún guardia cárcel en su momento, a través de varios trabajos periodísticos que se hicieron al respecto, donde decían que el mejor día en la cárcel era cuando estaba el porro, estaba todo tranquilo. Era ponerse a escuchar vos mal y caerse de la risa, se pueden imaginar, por ser un poco simplista. Sin embargo, aquello produjo tal escándalo dentro de la unidad temática, que ni siquiera pudimos desarrollar el punto, y es una propuesta estudiar el acceso de cannabis a los condenados en cárcel. Creo que es necesario, no solo en ese aspecto, sino muchísimos más. ¿Qué considero yo clave para una política de drogas adecuada, sin violencia de Estado? Y me queda un temita también, que es la violencia judicial. Si bien en 2013 se votó la ley de regulación de cannabis en Uruguay, la 19.172, donde hay tres vías principales de acceso, que son los clubes canábicos, el autocultivo y la farmacia, concretamente. Yo creo que violencia de Estado también ha sido retrasar ese proyecto, y que si se quiere éxito en el combate a las drogas a partir de una ley como la regulación de la marihuana y un combate al capital del narcotráfico, se debe mejorar la accesibilidad que hoy por hoy no se está cumpliendo. Por otro lado, hablábamos de violencia judicial. Hay gente que, estando perfectamente dentro de los parámetros de la ley, debidamente registrados, y en la intimidad de su hogar, ha sido víctima de procedimientos policiales y judiciales indebidos. Hemos reclamado como hemos podido, como activistas, y hemos sacado a más de uno de los pelos, pero acá ha habido gente procesada sin haber debido ser procesada. Ese es un ajuste también que el Estado debe tener en cuenta, y el Poder Judicial debe dejar de hacerse el tonto y reconocer que hay una ley donde la cannabis y una droga, o una planta, como prefieran, con capacidades psicoactivas, puede ser legalmente utilizada y que es un derecho constituido. En resumen, como me queda un minuto, creo que el eje principal que debe incluir una política de drogas es el uso de drogas como un derecho humano. Creo que a partir de ahí se puede empezar a hablar seriamente de políticas de drogas inclusivas, más equitativas y, en consecuencia, más efectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, que nos deja... A ver, ahí, tiró una piedra para que retomemos en el debate. Muy bien. Le vamos a dar la palabra ahora a André, André Negrao, de Brasil. Le pedimos que se presente. También, André, que cuentes cuál es tu inserción. Y 15 minutos. Creo que puedes utilizar ese micrófono, ¿verdad? ¿Está funcionando? Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias a Daniel Lomona por la invitación de ponerme en contacto con el ambiente que me sacó de mi zona de conforto. Mi nombre es André Negrón. Soy psiquiatra y investigador de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Soy un experto en cuidar de personas con problemas por el uso de crack y cocaína hace 13 años. Hice mi doctorado sobre la influencia de factores genéticos en el uso de crack y cocaína. Más recientemente, entré en contacto con el tema de los psicodélicos en la recuperación de los usuarios. Así, mi presentación será sobre psicodélicos desde el punto de vista de un psiquiatra y un investigador. Como otras personas, he adotado la premisa de que el acceso a sustancias psicodélicas y sus derivados moleculares para uso voluntario, con fines personales, medicinales o espirituales, es un derecho humano. El desafío para la ciencia psicodélica es hacer esto de modo seguro, despenalizado y sin restricciones sociales. Espero que esta presentación, espero con esta presentación, daré ejemplos de cómo lograr este desafío y también ejemplos de qué evitar. Antes de proseguir, me gustaría citar un fragmento de un novelista muy influente para la psicodélica y creo para todos nosotros. En el año 2540, después de Cristo, el administrador de un mundo feliz, admirado el mundo nuevo en portugués, de Adolf Huxley, explicaba la origen de la droga soma, esa es la droga ideal. En el año 178, después de Ford, se subvencionó a 2.000 farmacólogos y bioquímicos. Seis años después, se producía ya comercialmente la droga perfecta, eufórica, narcótica, agradablemente alucinante. Todas las ventajas del cristianismo y del álcool, y ninguno de sus inconvenientes. Uno puede tomarse unas vacaciones de la realidad siempre que se antoje, y volver a las mismas sin siquiera un dolor de cabeza o una mitología. Una definición se hace necesaria, ¿qué es psicodélico? Una droga psicodélica es un psicotrópico cuya principal acción consiste en alterar la cognición y la percepción de la mente, dando lugar a percepciones no ordinarias. El término se deriva de palabras gregas, alma y a manifestar, que puede traducirse como manifestación de alma. La mayor parte de los psicodélicos aún son drogas prohibidas en todo el mundo. Vamos a hablar de ketamina. Vamos a hablar de dos drogas. La ketamina es un anestésico utilizado desde la década de los 60. Se le da por vía oral o inyectable en procedimientos anestésicos, principalmente en niños. Los anestésicos en niños eran muy peligrosos y se utiliza la ketamina porque tiene un grado de seguridad mayor. Este ser es primordialmente un anestésico, es una medicación para aliviar intensamente el dolor. Además de eso, causa alucinaciones vívidas, experiencias de personalización y desrealización. La sensación de que usted sale de su cuerpo y usted ve su cuerpo desde fuera, desde otro lugar. Estamos hablando de una droga psicodélica. ¿Qué sucedió en la década de 80? Se han reportado casos de mejora de la depresión en personas que usaron ketamina. O mejor, algunos médicos se aventuraban a dar ketamina a los pacientes ancianos con depresión. Dos verificaciones surgieron. La primera, la gente mejoraba rápidamente. Rápido tiene tres a cuatro días. Esto es rápido porque los antidepresivos convencionales, Prozac, Lexapro, tardan a dos a ocho semanas para tener algún efeito. La segunda observación. La mejora venía junto a los efeitos psicodélicos. La industria y la academia se interesaron por estos relatos. Los investigadores clínicos controlados demostraron que sí, el efeito antidepresivo era real y rápido. La industria se interesó porque hace tiempo no lanzó un antidepresivo. Un medicamento rápido y inovador desde el punto de vista químico era un gran tesoro a ser explorado. Pero había un problema. La patente de la ketamina estaba vencida. No habría royalties, lucro a pagar. Que hizo la industria farmacéutica. Ella produjo la esquetamina, que es un derivado de la ketamina original. Solo que el método de administración es por vía nasal. Una forma de ketamina, esquetamina y aerosol de administración nasal, se ha convertido en una nueva patente. Una industria que tiene esta patente es Johnson & Johnson. Ella estima el mercado futuro de la esquetamina en 4 billones de dólares para sus productos. Si más, hay precio a pagar. Son los ensayos clínicos controlados en diferentes países, con un gran número de pacientes, llamados ensayos clínicos de fase 3. Esto es necesario para que la esquetamina tenga la aprobación de las agencias gubernamentales para ser vendida en el mercado. El año pasado, para este año, Johnson & Johnson comenzó a aprobar la esquetamina en la depresión. Ellos probarán 100.000 personas en todo el mundo. Para ustedes tener una orden de grandeza, la gente, nosotros estamos en fase final de aprobación del ensayo clínico controlado de ibogaína, un otro psicodélico en Brasil. Pues bien, vamos a estudiar 80 personas tomando placebo y ibogaína. El costo de nuestro estudio es de 50.000 dólares. Hice la cuenta ya. 100.000 personas tomando esquetamina costarán 60 millones de dólares. Es un pequeño precio acerca al beneficio previsto de 4 billones de dólares para la industria. Voy a hablar ahora de un otro psicodélico, o metil, dióxido, metanfenamina o ecstasy o MDMA. Es un psicodélico sintético que ficou muy popular en raíves, en música electrónica, por proporcionar buenas experiencias en estos ambientes. Seguiendo el ejemplo de otras drogas psicodélicas, ella pasó a ser vista como teniendo potencial de uso medicinal. Esa es una historia común. A partir de relatos de pacientes, se observó que el MDMA era capaz de aliviar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, o PTSD. ¿Qué se entiende por PTSD? En breve, ante traumas como ameas reales a la vida, violación, situaciones de guerra o catástrofes naturales, algunas personas passan a tener miedo intenso y viven en un estado de tensión constante. Cualquier estímulo, cualquier recuerdo que remite a la situación traumática inicial hace que estas personas están en alerta, incapaces de llevar su vida. Los tratamientos psicosoculares y medicamentosos hasta ahora son paliativos de poco resultado en el alivio del sofrimiento de estas personas. A partir de algo que se inició en los años 60, cuando los terapeutas hacían psicoanálisis junto a los pacientes en el uso de LSD, un otro psicodélico, se creó hoy en día lo que se llama psicoterapia asistida por MDMA. Esta modalidad de psicoterapia se ha utilizado con personas que sufren de PTSD. ¿Cómo es esto? El terapeuta ayuda a la persona a entrar en contacto con la situación de trauma sin las reacciones intensas físicas y emocionales que ella siempre sintió. Así, la persona elabora respuestas más ajustadas, se siente mejor días, meses después de las sesiones de terapia bajo la influencia de MDMA. Una diferencia de los medicamentos convencionales en la psiquiatría, se utiliza solo una a tres dosis de MDMA en este tipo de tratamiento. La industria farmacéutica y la academia tradicional no se interesaron en principio por estos descubrimientos. Son drogas psicodélicas, muy controversas, usa-se dos o tres veces solamente, solo no hay interés comercial. Gracias. Sin embargo, un grupo de partidarios de la psicodelia, incluyendo usuarios e investigadores, creó una asociación, Multidisciplinarian Association for Psychedelic Studies, en 1986. Esta es una asociación no lucrativa cujo objetivo es crear el contexto de uso personal de drogas psicodélicas con fidelidades medicinales y culturales. A través de la recaudación de fondos, los patrocinadores de MAPS están patrocinando estudios clínicos controlados, haciendo psicoterapia asistida con MDMA para PTSD en varias partes del mundo. Hay una cuestión importante acá. Un de los pasos para un medicamento entrar en el mercado americano, por ejemplo, es tener aprobación de una agencia estatal. Esta es una agencia gubernamental que controla y sanciona cuáles serán los medicamentos y comidas que irán al mercado. Recientemente, esta asociación MAPS conseguiu una colaboración con esta agencia gubernamental americana. Esto generó críticas de miembros de MAPS y de la comunidad psicodélica. La primera. ¿Qué se puede esperar de la proximidad con agencias estatales que operan sobre el mando de la psiquiatría convencional? Ouvimos ayer, Paula Marenta indagando o que es un trastorno mental. Pues bien, es la asociación psiquiátrica americana que define lo que es un trastorno mental y junto con la FDA, una agencia gubernamental americana, las que decidan cuál medicamento va a ser usado para este o para aquel trastorno mental. Diante del riesgo de hipermedicalización del sufrimiento mental, un tema que también Paula Marenta y otros han alertado últimamente, ¿Qué va a ser? ¿Deve o MAPS se aproximar de esta agencia gubernamental? O MAPS fez una otra asociación, una otra agencia, Irmán, que mezcla for-profit y no for-profit atenciones. Como dije, por reglamento, esta nueva asociación se compromete a dar lucro a los shareholders, pero tiene el compromiso de tener el MDMA accesible a quien necesita. Este es un reglamento bonito, por lo que esto puede ser modificado de acuerdo con los intereses de los shareholders, un equilibrio delicado dentro del capitalismo de mercado. En resumen, acredito que existen algunas alternativas de cómo la psicodelia, cómo el movimiento político y social puede se organizar ante las demandas personales y las leyes de mercado. Una vía es mantenerse underground, afinal de contas, expandir la consciencia es estar siempre cuestionando las molduras sociales que nos contienen. Y es bueno que este cuestionamiento continúe siempre. Una vía, ideologicamente, en el extremo opuesto, es dejar que la industria farmacéutica, más o menos regulamentada, promueva oferta de estos psicodélicos para uso medicinal. Una tercera vía, más centrista, si quisieran, parece que es esta adotada por asociaciones como MAPS o otras parecidas. O sea, mantener el compromiso mayor de promover el uso medicinal de psicodélicos de forma independiente. En la práctica, aproximarse del mercado, pero teniendo siempre claros los compromisos con la creatividad y la compaixión humanas para lidiar con los cuestionamientos de esta decisión. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Glicera. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Patricia Chulver. Patricia es una compañera de la hermana Bolivia. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a Daniel. Muchas gracias a los organizadores del evento por incluir a Bolivia en este panel. Justamente ayer hablábamos con mis colegas de lo lindo que es poder transmitir un poco del conocimiento que se tiene desde los Andes, no solamente en términos de la política pública, ¿no? Porque la política pública al final es un espejo de cómo vemos el mundo y de cómo nos relacionamos con el universo. Sin entrar en romanticismo, mi presente exposición va a hablar un poco de las experiencias comparadas entre Uruguay y Bolivia en términos de su política pública dentro de lo que es la regulación. Tenemos dos experiencias de regulación que son íconos a nivel mundial, que son únicas en su naturaleza y que evidentemente cada una desde su estructura les falta mucho por desarrollar, ¿no? Mi intención no es entrar en los detalles del proceso que está siguiendo cada legislación porque son complejos, ¿no? Sin embargo, me parece que ambas políticas públicas presentan similitudes bastante importantes dentro de lo que sería la experiencia de la regulación de plantas prohibidas a nivel mundial. Bueno, por un lado tenemos la ley 19.17.2, ¿no? Que fue promulgada a finales de 2013 y regula la producción, distribución y venta de cannabis, ¿no? El antecedente... Estos antecedentes me parecen bastante importantes dentro de lo que es el ámbito de los derechos humanos, que también considera la ley de coca promulgada hace un año en Bolivia, ¿no? Entonces ahí va un poco un punteo, ¿no? El consumo nunca fue delito y la tenencia tampoco fue ilícita, ¿no? Dependiendo de las cantidades mínimas. La exposición de motivos que se hace anteriormente a la ley hace referencia a los cambios del continente, la violencia desatada por los mecanismos de control de drogas en nuestra región y de la búsqueda de mecanismos efectivos para luchar contra el narcotráfico. El proyecto de ley remitido a la Asamblea General tenía como finalidad regular el mercado de cannabis con la intención de abordar tres aspectos. Combatir el narcotráfico, preservar en buenas condiciones la salud de los y las usuarias y proteger los derechos civiles de la ciudadanía, ¿no? Así se convierten estos en objetivos de la iniciativa, como separar el mercado de la marihuana de otras drogas y con ello reducir el riesgo. Este es, bueno, vamos a ir viendo en la política pública boliviana, contempla aspectos bastante parecidos, pero enfocada específicamente en los problemas que ha originado la guerra contra las drogas en Bolivia, ¿no? Bueno, resumiendo un poco, podríamos decir que la eficacia, y esto es algo muy importante que lo dice el investigador Silva en 2017, en una investigación que se hace para el International Drug Policy Consortium, en el cual justamente habla de la política uruguaya, y dice, bueno, la eficiencia de una política regulatoria se mide en términos de los derechos de las personas y no en estadísticas, aquí estaríamos hablando de otra forma de medir el éxito de una política pública, ¿no? Y él también dice, la política de regulación de cannabis es razonable al tener una respuesta sanitaria, ¿no? Es que lo importante de esta legislación es que se contempla a partir de una respuesta sanitaria y de los derechos de las personas, ¿no? Evitando que así el consumidor acude a un mercado negro. Por otro lado, la ley 906, la ley general de coca en Bolivia, es una política pública que tiene como objeto normar la revalorización, y aquí podemos ver que los antecedentes son completamente diferentes, porque en los Andes la ley de coca nace a partir de un movimiento social, pero históricamente consolidado, ¿no? De una demanda histórica. Bueno, tiene como objeto normal la revalorización, la producción, la circulación, el transporte, la comercialización, el consumo, contempla bastantes, bastantes causales, ¿no? La investigación y la promoción de la coca en su estado natural, establecer el marco institucional de regulación, control y fiscalización, y regular las tasas administrativas. Es una ley que se plantea como bastante integral, pero efectivamente porque abarca muchos aspectos del mercado, hoy por hoy presenta disputas políticas internas muy fuertes. Pero ese es otro asunto. Esta está dirigida a comerciantes al detalle, comunidades y organizaciones sociales productoras de coca, zonas de producción autorizadas bajo registro y catastro, porque en Bolivia existen zonas permitidas que recientemente con la ley de coca se han ampliado, ¿no? La ley original, que era la ley 1008, que metía la coca con las otras sustancias controladas, era la ley de sustancias controladas. Lo que ha hecho Evo Morales a partir de… Bueno, primero hemos tenido en 2013, nos hemos salido de la Convención Única de 1961 que plantea que la coca, la marihuana y la amapola son prohibidas a nivel mundial, nos hemos salido y hemos vuelto con una reserva que permitía que en Bolivia se pueda consumir la hoja de coca en su estado natural. No solamente consumir, producir también. Entonces, a partir de eso, se ha visto la necesidad de crear una legislación única para la hoja de coca, ¿no? Entonces, la hoja de coca en Bolivia ya no ha salido del saco de las drogas, no es una droga. Sin embargo, no pasa lo mismo con la cannabis, porque tampoco tenemos una relación directa. A la cannabis todavía se la mira con mucho estigma, ¿no? Y ella todavía está siendo juzgada, pues, de las maneras más duras posibles. En ese sentido, esta legislación permite un número de hectáreas a ser cultivadas y, bueno, esto ha sido históricamente defendido en Bolivia. Nosotros hemos luchado por tener 12 mil hectáreas permitidas desde 1980, desde que básicamente la DEA entra en la región, ¿no? O sea, ha sido una lucha histórica y actualmente se ha ampliado. Eso es lo que ha producido bastante disputa interna. La ley contempla prácticas de producción sustentables, sistemas de producción ancestral y conservación de suelos. También contempla el trabajo del Estado y gobiernos autónomos, ¿no? Departamentos, entidades departamentales. Podría mencionar dos experiencias opuestas, yungas, pero efectivas dentro de lo que es la regulación de hoja de coca en Bolivia. En primer lugar, los yungas, que es la zona tradicional donde se siembra hoja de coca. Pero esta tiene, bueno, su propia forma de regulación, ¿no? Han sido los cultivadores de los yungas los que más actitud política han tenido y han llegado, como les digo, o sea, la ley 1008, que era una ley súper punitiva en el continente, nos permitía tener hasta 12 mil hectáreas cultivadas. ¿Por qué? Porque siempre han tenido presencia los cultivadores, ¿no? Y hoy por hoy, la coca en los yungas constituye una ética en la vida de un pueblo, ¿no? Una ética que además exhibe un modelo empresarial en su vida cotidiana. O sea, los cultivadores de los yungas tienen una economía bastante sólida, bastante... que ha llevado un crecimiento económico en los pueblos, pero es diferente al control social que ahora se practica en el Chapare, ¿no? De ahí se genera un poco la disputa política entre ambos que tiene más que ver con un tema de... de ancestralidad, como lo llaman ellos, ¿no? De dónde se ha cultivado la coca primero, quienes tenían la práctica ancestral, porque el Chapare finalmente sí es una zona colonizada a partir de la relocalización que se produce en Bolivia de los mineros, ¿no? Cierran las empresas mineras, la gente se queda sin trabajo y empieza a migrar a esta parte de Bolivia en la que se empieza a cultivar coca. Justamente cuando entra la DEA ha habido mucha injerencia norteamericana y en ese sentido la ley de coca es un hito, porque ha roto con toda una línea de control norteamericano, no un control que se quería tener por mucho tiempo de la sustancia. La experiencia del control social del Chapare también es interesante porque aborda aspectos como combatir el narcotráfico mediante la reducción de cultivos de forma consensuada, o sea que hay un consenso, digamos, entre los cultivadores y proteger los derechos civiles de la ciudadanía. Cuando se habla de derechos humanos y de la ley de coca, lo que más sobresale es que en Bolivia ya no existen, o sea, ya no hay muerte, evidentemente hay un número pequeño porque todavía se maneja la lógica de la erradicación en zonas no autorizadas y hay zonas no autorizadas, pero no es como antes, antes era una carnicería, ¿no? O sea, ha sido tremenda la violencia que se ha aplicado en estas zonas a partir de la entrada de la DEA, ¿no? de las injerencias norteamericanas. No existen datos sobre mercado negro, ni de los yungas ni del chapare, pero mi percepción a partir de lo poco que hemos podido estudiar, porque datos es muy difícil también encontrar, es que mientras hay un mercado negro a nivel mundial, obviamente va a haber fuga y van a haber zonas grises en lugares donde también hay regulación, ¿no? Ya sea Bolivia, ya sea Uruguay. Entonces, podríamos decir como conclusión, ya entrando a cerrar un poco esta comparación entre las legislaciones, es que Bolivia, a diferencia de Uruguay, vive su experiencia de regulación impulsada por los nuevos tipos de organización campesina, ¿no? Como les digo, que surgen después de la revolución de 1952. Esto hace que en esencia la regulación de la coca en el país andino tenga una connotación en sus resultados completamente ligada a su marco histórico, ¿no? Como hacía a sus reivindicaciones ancestrales. Por otro lado, uno de los resultados más grandes de Uruguay, por ejemplo, es el proceso de desestigmatización que se ha logrado a partir de todo este proceso de regulación, ¿no? Uruguay, bajo un enfoque de acabar con la criminalización de usuarios, elimina en su legislación todo calificativo, dejando como premisa la tenencia para consumo personal. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y le damos la palabra ahora al último presentador en esta mesa. para mí es un placer darle la palabra al profesor Antonio Nerifilio, que le pedimos que se presente de donde viene. Gracias, Graciela. Usted tiene un problema y yo tengo un problema mayor. Yo no hablo portagnol, yo hablo vayanol, que es peor que lo portagnol que Ana Pita ha presentado a usted. Esa es la primera advertencia. La segunda es decir que es un placer encontrar uruguayos, argentinos, bolivianos y tantos otros brasileños en este encuentro muy importante. Yo creo que es un encuentro de vida para nosotros los brasileños que estamos amenazados por la muerte. Yo quiero decir buenos días a todos y saludar a mis compañeros de la muerte. Yo no soy un pesquisador, yo soy un médico psiquiatra clínico que se ha orientado toda su vida, estoy ahora con 74 años, aposentado de la Facultad de Medicina y que tengo orientado toda mi vida por el sufrimiento de las personas. Las drogas no me interesan, nunca me han interesado. Yo estoy siempre, estuve siempre interesado por el sufrimiento y la vicisitud de los hombres y de las mujeres, usuarios o no de drogas. Yo voy a restringirme en estos pocos minutos a la proposición de este encuentro de esta mesa sobre la política de drogas y violencia del Estado. A mi juicio, el Brasil nunca tuve una política de drogas. El Brasil tuve leyes para drogas, nunca leyes para personas o políticas o políticas para personas. La primera ley de 1970 y una segunda ley de 1976, en pleno periodo de recesión político de dictadura en mi país, la ley fue una ley dura, prohibitiva, exclusiva. en 2016, el Brasil 30 años después, elabora una nueva ley que supuestamente ha sido una ley para personas, pero no puede ser una ley para personas si no respecta los derechos de las personas, no es una ley apoyada en los derechos humanos. por tanto, una vez más, perdemos nosotros la posibilidad de escribir una ley si necesaria fuera para personas. Y ahora, en este momento, yo creo que el Brasil camina para un momento más duro, más difícil y ojalá esto no aconteza, sobre todo porque en mi país los negros, los pobres, los jóvenes de periferia son exterminados por una violencia explícita del Estado, Estado que practica una otra violencia que es una violencia implícita, es una violencia de no reconocimiento, en un Estado que viola a las personas por considerar su color de piel, su habitación, el lugar donde vive y, sobre todo, los que utilizan drogas psicoactivas. yo creo que es necesario para así hablar de una política de drogas de considerar algunos elementos que son caros a la ética de la vida, a la bioética, yo creo que una ley algo que diga respecto a la utilización de un producto debe llevar en consideración la autonomía de las personas, pero la autonomía no es poder todo, la autonomía de uno es definida por la autonomía del otro, si es la face del otro, lo olhar, la mirada del otro que determina la mi autonomía, la mi autonomía no me pertence, la mi autonomía pertence a un otro, que define con su mirada mi autonomía, el otro puede ferirme, el otro puede matarme, portanto, la mi autonomía no me pertence, la mi autonomía es definida por el otro. Precisamos pensar en esto, en la autonomía, la autonomía no es utilizar todo de cualquier modo, la autonomía es poder hacer aquello que protege la vida, una cuestión, la otra, la cuestión de la responsabilidad, un otro tema caro, que debería ser un tema central de todas las leyes, pero no me refiero a una responsabilidad de cualquiera, más de una responsabilidad como principio, un principio responsabilidad, con otro, conmigo, con lo futuro, una responsabilidad en lo presente, para que lo futuro pueda ser posible, una responsabilidad futura, que se hace en lo presente. Yo creo que para hablar de política de drogas, o política en general para los humanos, debemos considerar las posibilidades de cada región, cada país, cada organización cultural, y para cada uno, o para cada otro, la cuestión de la autonomía y la responsabilidad como norte, como marco indicativo de lo que podemos y debemos hacer. Yo no voy utilizar mis 15 minutos porque yo me esvacio, se dice en español yo me vivo, yo no tengo más, no estoy pleno, yo estoy vacío, estoy vacío porque estoy pleno, yo estoy vacío de y no tengo temor de decir que en este momento estoy pleno de amor y de temor, yo estoy muy preocupado, y si yo quisiera, yo podría alongar nuestras discusiones a propósito de todo que dice respecto ítem por ítem a las leyes y a la violencia, yo voy terminar colocando para la discusión que para mí es lo más importante, es lo más importante, que la política de Brasil en este momento es una política de muerte, de asesinato de personas. Hace cuatro días no más, un profesor de capoeira, un negro, un poeta, un cantor, ha sido assassinado con doce pacadas, no me gusta esta palabra, pacadas, mestre boa, porque él ha ousado decir a una otra persona que había votado a Dado y que pertencía al partido dos trabajadores. Para concluir, en este momento en que estoy muy emocionado, yo les pediría autorización para demostrar un poco mi alma. Lula Libre. A Dado si él no jamás. O preconceito fé dói e mata. Bueno, uff de esto se trata este encuentro fundamentalmente, bien muchas gracias, muchas gracias a los a nuestros cuatro provocadores y ahora sí, abrimos el espacio para para todos los aportes las preguntas, lo único que les pido a quien tomen la palabra que traten de ser breves para dar posibilidad a que haya muchas expresiones, sí, ahí hay un pedido de palabra Hola, ¿qué tal? Buenas tardes me llamo Valentina, vengo de Chile y me gustaría hacerle una pregunta a André me parece muy interesante la propuesta en torno a las drogas, pero tengo la pregunta de ¿cómo hacer que efectivamente la aplicación de estas drogas no legales no se vuelvan adictivas también? Es decir, ¿cómo hacer un proceso psicoterapéutico en donde el paciente en algún minuto deje de necesitar esa droga o ese fármaco o lo que sea que hay que aplicarlo? ¿Cómo no repetir, digamos, con una droga nueva lo no terapéutico que provoca la medicación a veces? ¿Se entiende? Mi pregunta es cómo hacer un proceso psicoterapéutico con la aplicación de drogas sin que se produzca más adicción ¿Sí? ¿Sí? Esta es una buena cuestión. Si pensara en reducción de danos, esta es otra cuestión, lo que se piensa con reducción de danos, de alguna manera próxima a lo que usted pregunta, es que es una manera de mantener la persona próxima a usted, a los servicios, a los dispositivos. Esta es la idea. Por ejemplo, yo hablé a Herre, sobre la ibogaína, la idea es una otra sustancia psicodélica, de adherir, de fijar las personas, la disminuye la fissura, entonces, fijas la persona en los dispositivos de tratamiento. Y ahí, sí, se fija atento al su cliente y empieza a trabajar la trayectoria de él. ¿Cuál es la relación de él con la droga? Pero, para que este diálogo pueda existir, él necesita estar presente de alguna manera. Entonces, hay, sí, un cuidado, obviamente. Gracias. La pregunta, bueno, Silvia, de Argentina. Al compañero uruguayo, si puede explayarse cómo sería la gestión de riesgos y placeres en clave de política pública. Perdón, me dejaste impactado con la pregunta. Bueno, evidentemente, lo primero que exige o la condición sine qua non de una política pública de drogas basada en una gestión de riesgos y placeres es un eje de tipo dialógico. Un fenómeno que se dio en Uruguay que no es muy común en el mundo es la participación de la sociedad civil organizada o no en los ámbitos de discusión. El acercamiento, la aceptación y la comprensión del otro es la primera medida que se debe tomar como Estado, o sea, la inclusión completa de los usuarios a la hora de debatir las políticas de drogas. En la medida que sigamos haciendo políticas de drogas para gente que no se droga, no van a dar la cosa. Gracias. Mi nombre es Francisca, vengo de Chile, nosotras somos del observatorio con Valentina del Observatorio de Violencia Institucional, Así que nos parecía esta mesa súper interesante y quiero en el fondo destacar la presentación de la compañera de Bolivia que estuvo espectacular y me quedó una duda de si acaso la regulación actual que hay en relación a la hoja de coca es solo en relación a la hoja de coca como planta o también en relación como a todo el proceso industrial para consumo. ¿Cómo después vía inhalación o es solo respecto a la hoja en sí? Bueno, muchas gracias. La pregunta es súper importante porque es algo en lo que nosotros hemos estado trabajando. Aprovecho la oportunidad para presentarles tres de nuestras últimas investigaciones. Esta, en la que justamente hemos hecho un análisis entre los marcos normativos entre Uruguay y Bolivia en términos de derechos humanos. Este que responde a tu pregunta justamente con el tema de hoja de coca, miradas regionales, en el que hemos tocado las posibilidades que tiene Bolivia de industrializar y exportar. La ley de coca plantea en una parte muy pequeña, justamente al principio cuando había leído, contempla comercialización, producción y un montón de aspectos de la cadena y termina en fomentar la industria para la exportación. Pero ese es un punto bastante complicado de la política pública porque no es fácil exportar una planta que está prohibida a nivel mundial y que solamente tu país tiene permiso de producirla y consumirla. Y dentro de lo que es producción, podría adentrarme mucho más, pero si quieres en algún momento puedo explicarte cuáles son básicamente las dificultades de la producción a nivel nacional. Son la producción interna. Nuestra hoja de coca es la hoja de coca más cara de la región. Es más cara que la colombiana y más cara que la peruana. Vale 10 dólares la libra. Y es la más rica. Es la más solicitada a nivel mundial también. Pero tenemos muchas restricciones para sacar nuestra hoja de coca. Además que dentro de la cadena de producción también existe coca orgánica y coca que ya tiene otros aditivos que no es tan buena para el consumo. Es bastante complejo el tema, pero puedo culminar comentándote que hoy por hoy hay muchas iniciativas de industrialización interna que están tratando de llevarse a cabo, pero por diferentes lados. Por un lado la empresa privada, por otro lado los yungas como comunidad, por otro lado el chapare que tiene sus propias lógicas de producción. Pero creo que el tema está en el mercado. Es bastante difícil hacer un producto que le guste a tu propio mercado. Y por otro lado, porque la gente en Bolivia más que nada picha la coca. Hola, yo me llamo Vicente. También vengo del otro lado de la cordillera. Actualmente vivo en Buenos Aires. Gracias por las presentaciones. Pero a mí me quedan varias preguntas. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. como en esta idea de que lo que me rodea son seres vivos, a través del cultivo yo sostengo eso, pero también me enseñan. Entonces la pregunta que a mí me surge es, ¿de qué manera podemos pensar abordajes desde la salud mental o desde la biomedicina, pensados desde este territorio, crear nuestros modos de pensar las sustancias, no solo como objetos inertes, sino también como seres vivos y seres vivos. La base de todo medicamento están las plantas y están los animales. Entonces cómo también reconocer a esos sujetos y sujetas también, dentro de la comunalidad, y no solo individuos que llegan a un espacio a consultar, ya por un sufrimiento o un padecer en específico, que supuestamente deberíamos diagnosticar y después... Si no, voy a una pregunta en términos de paradigma o episteme, de que empecemos a pensar de que no son... O sea, imaginarios, ¿no? Como cultivar cannabis no es lo mismo que tener un huerto, y por qué separamos una planta del resto de la huerta, ¿no? Cuánto eso también es un ejercicio colonizante que reproducimos entre nosotros a este lado, ¿no? Donde hay una sabiduría ancestral que no estamos yendo a encontrar respuesta ahí, sino que nos estamos haciendo preguntas hacia el futuro y reproduciendo el modo de estudio propio de las ciencias naturales del otro lado, ¿no? Entonces, cacho poco de política pública. Estoy de acuerdo con la idea de que hay más leyes específicas que políticas públicas para pensar comunalidades, lazos sociales. Entonces me gustaría pensar y preguntarnos ¿de qué manera podemos dejar de pensar solo en objetos y sustancias, sino también pensar en seres vivos y seres vivas, más allá del ser humano, para construir nuevos modos de lazo social, donde los consumos no se nos tornen tan problemáticos, ¿no? Y la medicalización pueda quedar de lado. Eso. Para todo el panel, quien quiera responder... ¿Alguien quiere responder? ¿O repreguntar? Es amplísimo. Lo que estás preguntando es extremadamente extenso. Yo, mientras te escuchaba, reflexionaba en las palabras de Antonio y en el contexto regional actual. Y yo me pregunto si esta especie de avanzada que se está dando... Yo no sé, ¿se puede decir fascista acá? ¿Sí? Este avance del fascismo de la derecha continental que se está dando en este momento, yo no sé hasta dónde, o por lo menos en el manejo de la oponión pública, es una reacción a las libertades legisladas o a las intenciones de las libertades y derechos legislados. Muchísimas de la campaña de lo que es Bolsonaro, de lo que fue el macrismo en Argentina... Aquí están los muchachos que te van a responder bien cómo es la... Y este, como te decía, ¿no? Volviendo para Regancha, que si no me pierdo. ¿Hasta dónde no es una reacción a eso? Y hasta dónde no se trata del miedo a las libertades, ¿verdad? Y a la justicia social, porque es un calco el mensaje político en Brasil y en Argentina y está comenzando a hacerlo aquí, en la campaña de la derecha. Y todo apunta a los avances de la agenda de derechos. El cuestionar a otros desde un ámbito muy cotidiano, desde la propia existencia de cada uno, desde la definición como ser humano. Y bueno, yo quiero que antes de dar esa lucha que vos estás planteando, que va mucho más allá de cualquier legislación pro que se esté dando en Latinoamérica o en el mundo en este momento, hay que colocar las estacas para sostener lo que ya se logró. Porque hay una muy probable situación de retroceso en todo el continente. Ojalá Uruguay se sepa mantener al margen, lo cual va a ser imposible. Y yo creo que hay que apuntalar e ir a más. De hecho, uno de los eslóganes de los movimientos sociales pro cannabis en este momento en Uruguay es, vamos por más. Y si vos lo mirás de afuera, Uruguay sirve como un ejemplo de avanzada en cuanto a leyes inclusivas, ¿verdad? Y derechos humanos y salud pública en drogas. Sin embargo, internamente nosotros que ya campeamos cierta parte de la experiencia a cinco años, queremos más, sabemos que es insuficiente. Te podés imaginar en un contexto donde la campaña de la derecha, fundamentalmente la derecha evangelista, ¿verdad? En este caso en Uruguay, muy relacionada con iglesias como la del Pastor Márquez, etcétera, etcétera. Y van a poner énfasis en eso. Y nosotros hablamos de profundizar los derechos y garantías ya logrados. Estos tipos van a ponerle el grito en el cielo. Bueno, sin ir más lejos anoche hubo un atentado a una casa de un activista trans. Motociclistas agredieron el lugar, ¿verdad? Sin identificar al grito de fuera Satanás. Entonces yo te preguntaba, además de motos que tenían que llevar antorchas, ¿no? Porque la verdad que estamos en una situación donde el retroceso que se puede dar es muy jodido. Entonces te vuelvo a decir, tenemos que ubicarnos en el hoy, en el lograr la continuidad en estas políticas. En estos gobiernos, concretamente, Uruguay debe lograr un cuarto gobierno de izquierda. Cualquier otra opción es una pérdida de esos derechos conquistados. Y no hablo solo del derecho a la identidad de género, a fumarse un bufazo o al aborto. Hablo de derechos laborales, hablo de flexibilización laboral, hablo del más puro neoliberalismo que va a terminar con todos nosotros y lo dejamos avanzar. Entonces, el único camino de Uruguay en este momento es lograr esa continuidad y separarse, pero pronunciadamente, de la interpretación de lo que debe ser una sociedad o un gobierno o un Estado, y discúlpenme los vecinos, de lo que están teniendo en este momento un posible Bolsonaro presidente y un actual Macri. Y un Pineda. Bueno, yo también quisiera responder a tu pregunta, porque, por lo menos en el caso de Bolivia, aplica, estoy completamente con lo que dice Raquel Gutiérrez, de, bueno, lo que definiríamos como movimientos sociales, no solamente se centra en el movimiento cocalero del chapare, que es bastante nuevo. Han habido movimientos sociales en torno a la reivindicación de las plantas sagradas en el Alto Perú, en el Perú, en toda la región andina, desde la colonia, ¿no? Pero, estamos de acuerdo en que no solamente es la hoja de coca, ¿no? En Bolivia podemos hablar, por ejemplo, de la ayahuasca, que es un conocimiento ancestral que comparten Colombia, Brasil, Perú, toda la región andina. Del San Pedro, en nuestro caso, que también lo compartimos con Perú. Y así, otras plantitas que están en toda la región mesoamericana, que incluso comparten otros continentes, ¿no? Creo que un poco tu pregunta va más a... ¿Cómo podemos generar o volver a esa relación que teníamos antes con ese ser, que es la planta? Pues, lastimosamente creo que, bueno, si habrás escuchado la política pública boliviana, intenta hacer un abordaje a recuperar la ancestralidad del uso de la hoja de coca. Y cuando hablamos de ancestralidad, hablamos de recuperar el conocimiento que tenían nuestros abuelos y abuelas de cómo relacionarse con la planta. Yo considero que quizás ahora es un momento bien lindo de abrir conciencias y de abrir corazones, por lo menos donde estamos. Puedo hablar desde Bolivia, ¿no? Quizás las políticas públicas, al igual que las cárceles y los colegios, son un reflejo de nuestras sociedades también. ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a nuestra política pública? ¿No? Pues creo que en un punto los cocaleros le están pidiendo a la política pública lo que dice. Es así, toca cosas tan pequeñas que son tan importantes a las que ahora no se les está tirando la importancia que debería. Pero bueno, es lo que hay, es parte de un proceso, entiendo eso también, que es parte de un proceso. ¿De qué manera, dices tú? Por lo menos ahora, por lo poco que conozco, porque creo que es muy complejo hablar de tu relación con las plantas y demás, ¿no? Quizás podría ser a partir de las comunidades que están tratando de recuperar este conocimiento. Pero también es difícil saber en qué tipo de comunidades o a qué tipo de comunidades vas a acudir y cómo vas a relacionarte o no sé. Al final, creo que parte mucho de la experiencia cada uno, ¿no? Y de ver dónde puedes acudir, porque yo sé que actualmente hay un movimiento bien grande de despertar de conciencia justamente con relación a las plantas, con relación al conocimiento y a la subiduría ancestral universal, ¿no? Bueno, creo que ahí entra un poco de nuestro… Es un poco de suerte también caer en manos correctas, podría decirlo. Hola, buenos días. Primero agradecer las exposiciones, sumamente enriquecedores, y especialmente el sentido político de todas que haya sido explicitado, y bienvenido que así sea. Después, esto, la consulta va un poco en la línea de lo que recién estabas compartiendo. Iba especialmente a la compañera de Bolivia y los compañeros de Brasil. Quería poner arriba a la mesa otras plantas, que por suerte ya dos de tres salieron, la ayahuasca por un lado, el San Pedro y el peyote agregaría también, como otra planta sabia de la zona. Y consultarles un poco en relación especialmente a la ayahuasca, un poco por el lado más bien de los sentidos terapéuticos, y por otro también religiosos y o espirituales en las distintas regiones y los distintos marcos de todo esto. Si quisieran compartir algunas palabras, alguna experiencia, un poco también en relación al marco legal, si ven algún horizonte más o menos… Bueno, no sé, en fin, lo que ustedes quieran compartir un poco por ahí. Pero también especialmente me gustó traer este sentido de plantas expansoras de conciencia y bueno, también creo que bienvenido al momento. Álvaro de Uruguay. ¿Alguien del panel? Empiezo yo, le paso a él. Es un tema muy apasionante el que mencionas, porque justamente nosotros en la fundación, van a disculpar, no nos he presentado, ha sido la emoción del momento. Mi nombre es Patricia, soy directora de la Fundación Acción Semilla, somos una fundación de jóvenes en Bolivia que estudiamos política de drogas, investigamos, socializamos, estamos tratando de trabajar con opinión pública y con la agenda política. Y una de nuestras últimas investigaciones, ya prontita a salir del horno como estas, es justamente sobre el uso terapéutico de ayahuasca en la paz en Bolivia. Porque ahora hay comunidades que lo practican, que han salido, porque la ayahuasca se practica en Bolivia ancestralmente, en toda la parte amazónica, pero por el intercambio económico que ha habido históricamente, la coca ha pasado allá y la ayahuasquita ha venido acá. En esa investigación nosotros hemos hecho un estudio de caso de 16 personas que la están actualmente utilizando, cómo ha cambiado su comportamiento, su forma de ver muchas cosas, la forma de vida. Pero es un área muy nueva recientemente a ser investigada en la paz, porque por lo menos Bolivia tiene una percepción sobre el tema de drogas y sobre muchas cosas bastante dura. Somos una sociedad en un 61% conservadora, de opinión pública muy conservadora. Entonces es poco a poco que vas abriendo estos temas, y también de forma muy delicada, porque la legislación, como tú mencionabas, actualmente no criminaliza la ayahuasca como tal, ni la penaliza ni la persigue. Tal vez en un momento el San Pedro sí se ha puesto en el ojo público, porque los jóvenes aprenden y van, y bueno, el momento en el que se criminaliza una sustancia es cuando pasa algo con una persona, cuando alguien hace alguna cosa o muere o una de esas cosas. Entonces nosotros todavía estamos manejando el tema con mucho cuidado en Bolivia, porque no queremos generar criminalización, puesto que tienen componentes que están enlistados en la lista 1. Así que actualmente es un poco tabú hablar del tema, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, pero sí existen comunidades que la practican, sí existen gente que realmente han experimentado un cambio de vida. Nosotras tenemos una relación muy linda con muchas de estas plantas, pero siempre guiadas de la mano de alguien que sabe, no es algo que podrías hacerlo tú, ni guiarlo tú. Es muy interesante la pregunta. Tiene varios aspectos. Falando de ayahuasca en Brasil, ayahuasca, como se dice, es muy bonito lo que ha sucedido culturalmente. Hay tres religiones que utilizan ayahuasca, el santo dame, la barquilla y la unión del vegetal. Y ellos obtuvieron del gobierno federal brasileño licencia para uso de una sustancia psicodélica durante las ceremonias religiosas. Tiene que ingresar en la iglesia para poder hacer uso, ilegalmente. Eso es legal. Eso fue todo un trabajo de ativismo de esas iglesias. Porém, si se hace uso fuera de eso, entonces es criminalizado. Entonces, ese es un riesgo, no es un riesgo. Es un riesgo, tal vez, para esas que conseguiran conquistar el espacio a través del ativismo. Y volviendo a la pregunta de la persona argentina, ¿será que vamos a tener que hacer ativismos para cada substancia, para cada...? Aparentemente, eso es un jeito de crear nuestra sociedad muy corporativa. Sabemos que no es tan bueno también. Entonces, no se resolveu eso aún. La cuestión del MDMA también en Estados Unidos es esta. Todo un ativismo, y esta asociación que les daba dinero para la ibogaína, para el cannabis, para eso, ahora les dieron todo el dinero para el MDMA. Entonces, creo que es fundamental este ativismo, pero él también trae señores que necesitan ser pensados. Creo que es eso. Por favor. Voy a hablar un poco en portugués, devagar, porque el portagnolo me perturba. Estaba pensando, ¿por qué estoy tan calado? Yo, que soy una persona, de un modo general, que habla mucho. Yo estaba pensando, yo no quiero aquí discutir aspectos clínicos, yo no quiero discutir las inovaciones que producimos en Brasil, con el consultorio de rua, con los consultorios en la rua, con atención básica, con el punto de encuentro, que fue una inovación en una región de Salvador, con muchos usuarios, de que yo no quiero discutir la inovación más reciente, que son los puntos de ciudadanía, un contéiner, con vaso sanitario, y un chuveiro para tomar banho, y que yo llamo pedagogía de mierda y pedagogía del banho, porque las personas se transforman, se tornan visibles, cuando se lavan, limpan sus cuerpos. ¿Por qué no quiero discutir esto? Porque yo pienso que necesitamos discutir política, discutir políticamente. Y yo estaba acá pensando que no tenemos nosotros nunca una política para humanos, usuarios de drogas, si no partir esta política de los usuarios, de las personas que, por sus vidas, sus condiciones, toman. No para morir. Las personas no usan drogas para morir. Las personas usan drogas para suportar lo insuportable, pero, sobre todo, para vivir. Una política de drogas debería ser una política para la vida, y no una política para drogas y para la muerte. Y yo creo que es por eso que estoy silencioso, porque yo gustaría mucho de escuchar las personas trazem argumentos, justificativas, apoyos para una política de drogas, sea en Uruguay, sea en Argentina, sea donde fueran, pero una política de humanos para humanos, que considere la libertad. Un colega en São Pablo ha dicho lo contrario de la dependencia no es la abstinencia, sea la libertad. Y es disto que necesitamos hablar en una política. Y yo estoy silencioso porque no me gusta acá ahora discutir la clínica, mas discutir la política con P majúsculo. Hola, soy María Gabriela, del Brasil, y mi pregunta es para usted, Antonio. Soy estudante de psicología y, ante todo este caos que vamos viviendo, estoy muy desanimada con lo que quería seguir dentro de la profesión, que era trabajar en políticas públicas de acceso a toda la población. Y yo quería, sei lá, pedir un conforto. Yo quería pedir un conforto. ¿Qué que se acha que a gente tiene que pensar diante de esto? Si a gente prossegue queriendo trabajar dentro de estas políticas o si a gente parte para trabajar en otro lugar solo porque a gente tiene que exercer la profesión de alguna forma? El conforto está en que cada uno de nosotros debe se destituir de su saber sabido y se instituir en un supuesto no sabido. Perdón, perdón, Antonio. Me están diciendo que no comprendieron lo que dijo la compañera. Entonces, si lo puede repetir más devagado. Yo soy estudante de psicología y, diante de nuestro escenario político en el Brasil, es muy difícil pensar en trabajar con salud pública porque hoy nosotros sufrimos un desmonte ¿entendemos? del SUS, que es nuestro sistema de salud. Entonces, es muy difícil pensar en trabajar con salud pública hoy en el Brasil. Y lo que pedí para él fue un conforto. ¿Qué que él acha que a gente puede pensar en el trabajo de salud pública en el Brasil ahora? ¿Cómo podemos trabajar con salud pública ahora? ¿Cómo pensamos en eso? ¿Entendieron? Trabajar en la micropolítica, en la microresistencia, trabajar con los usuarios, si pensamos en consumidores de drogas, trabajar con las personas portadoras de trastornos mentales, pero si usted quiere mismo un conforto, yo creo que nosotros podemos dentro de media hora tomar un café o almorzar y tomar un vino. Yo creo que el conforto está en la conversa en torno de una botella de vino. bueno, mi intervención es muy cortita, no trabajo en problemas de drogas, tengo hermosas amigas y maestras que trabajan en esos problemas y entre los cuales una de ellas me dijo que usted fue un gran profesor en estos temas, muchas amigas de intercambios por supuesto, lo que quería decir que para mí hoy usted fue un gran profesor que me conmovió profundamente porque estoy conmovida con lo que está pasando en Argentina, muy conmovida, muy conmovida con la pérdida de derechos en estos tres años de un gobierno nefasto y que no esperaría que le pase lo mismo a mi país vecino brasilero. Entonces, simplemente eso, no es más que eso lo que quería decir. El retroceso en un país como el nuestro con la historia que Argentina ha tenido con los 30.000 desaparecidos presentes, con los hijos de los 30.000 desaparecidos secuestrados y que ahora poco a poco las abuelas han logrado muy de a poquito y restituyendo. Volver a una América Latina en ese sentido es lo más doloroso que nos puede pasar. Entonces, me parece que tu intervención fue la intervención de un gran profesor de la vida. Nada más. Buenas tardes. Yo soy de San Paulo, soy psicólogo, no hablo castellano, pero voy a intentar hablar portugués despacito. Yo trabajo, yo soy de un movimiento hace 10 años del Movimiento Nacional de la Luta Antimanicomial en Brasil. Sería de manicomial acá, ¿no? Soy de la Marcha de la Macoña de Marihuana en Brasil, ¿no? Nunca tenía tanto miedo de estar en lo que estoy, de vivir y de decir las cosas que le digo en Brasil, no solamente por Bolsonaro, pero después de estas elecciones, Brasil eligió el parlamento más fascista de la historia de Brasil. Muchos del partido de Bolsonaro ahora son diputados y senadores en Brasil. Yo hace un año, trabajo hace seis años con políticas de drogas en Brasil, hace un año que estoy, empezamos un proyecto no estatal en Brasil, una casa que recibe personas transexuales que vivían en la calle y empezamos ese proyecto después que tres transexuales fueran asesinados en la calle en Brasil. la última transexual que fue asesinada, el asesino dejó un mensaje que no se habría más transexuales en la calle, que él estaba a asesinar transexuales. Entonces, nosotros nos movilizamos y empezamos ese proyecto para sacar de la calle los trans para que no sean más asesinados. Entonces, el cenar en Brasil está muy muy malo para nosotros que defendemos los derechos humanos, los derechos humanos. Bien, entonces, eso es el comentario. Yo quería preguntar, la verdad, cómo se hace el tratamiento de las personas que tienen uso problemático de drogas en Latinoamérica, en otros países, ¿se puede hablar algo al respecto? No sé, sé que Nery tiene mucho a decir, sobre Brasil, porque en Brasil tenemos algunos centros como esto que yo trabajo, centro de atención psicosocial, al que de otras drogas, CAPSAD, pero ainda tenemos muchas clínicas de rehabilitación que están muy violentas. Esto, en enero de este año, comunidades terapéuticas, clínicas, no sé cómo se hace en Argentina o Bolivia, cómo se hace ese cuidado para las personas que tienen uso problemático, que es una realidad. En Brasil tenemos, en mi trabajo, estoy a ver dos tipos de muertes de personas que hacen uso problemático de drogas. los alcoholistas, los alcohólicos que están a morir por problemas clínicos, por no saber los malos que hace el alcohol, y los usuarios de crack o Paco, o pasta base, o cocaína, que no mueren por la droga, sino por la violencia, especialmente la violencia policial. Otro comentario, esto, en la segunda vuelta está candidato en mi estado, de São Paulo, uno que se llama Doria, muy similar a Macri, un empresario, en fin, que en el estado de São Paulo está la policía que más mata el mundo, percentualmente, y eso en las elecciones dijo que a partir del primer de janeiro, si está electo, la policía tendrá libertad para matar, eso ya es la policía que más mata, piensen que es libertad para matar, entonces, es la muerte de las personas que usan drogas en Brasil, se hace por la violencia, se hace por descaso, y en centros de tratamiento morales, religiosos, este año, en janeiro, un chico que hacía tratamiento con nosotros, fue internado, ¿enternado? ¿está cierto? contra su voluntad por su familia, y fue muerto dentro de una comunidad terapéutica por malos tratos, creo que lo mismo se pasa en otros países de América Latina, por eso estoy haciendo esta pregunta, gracias. ¿El panel quiere responder? Bueno, en Bolivia el tema de rehabilitación es muy escaso, es una opción, no sé si es una opción realmente, hay muy pocas, muy pocos centros de rehabilitación y muchos de ellos tienen un enfoque muy basado en la religión, pero quizás podría hablarles de un par de centros de rehabilitación de los que he escuchado hablar recientemente que son un poco más alternativos y que sí trabajan con medicina tradicional, con plantas sagradas, que están trabajando temas de adicciones, pero esto es así un granito de arena en un mar de no, porque los centros de rehabilitación en Bolivia trabajan más con jóvenes por ejemplo que han caído en el sistema penal por consumo y que después de haber estado mucho tiempo en la cárcel por el tema de retardación de justicia los derivan a un centro de rehabilitación donde obviamente tienen condiciones muy precarias y no se aplica para nada la reducción de daños son más como manicomios entonces es terrible es terrible y en ese sentido considero muy valioso que haya habido gente que se haya animado a poner lugares para tratar los consumos problemáticos a partir de plantas medicinales es difícil porque houve uma cultura no brasil muy grande asilar manicomial y si era de estado pero también de alguna manera eso hace parte de la población de alguna manera porque tenemos que pensar si Bolsonaro tuvo toda esta votación alguien votó nele entonces de alguna manera esta agenda conservadora existe es una situación común no brasil yo coordeno ambulatórios de crack y cocaína en el mayor hospital de América Latina en São Paulo las familias peden para usted internar los familiares y a veces usted tiene que brigar con los familiares para decir no él ni ni tuvo chance de conversar con alguien y hablar entonces también en la cultura esta disposición y lo que sucedió brevemente en los últimos 10, 15 años en el Brasil es que esta demanda por internación fue atendida por toda persona que tiene una pequeña hacienda y una vez tuvo problemas con drogas crea una pequeña clínica esto creó un mercado informal después que se estructuró y ahora hay una federación de clínicas terapéuticas con fuerza con lobby y en este año mudó la política nacional de drogas y con dinero del gobierno para financiar estas propias clínicas comunidades terapéuticas viró rápido así entonces no 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 tapetón como se dice no Brasil esto fue una decisión no votada fue la decisión del Senado sí claramente la bancada de la bala como se dice en el Brasil los diputados que hacen lobby por la violencia buenos días muchas gracias por los aportes y por la participación y por haberse venido por haberse venido hasta acá nosotros tenemos una ley que es la ley 19.529 una ley de salud mental que fue el proceso de lucha y de trabajo y en el cual nosotros seguimos manteniendo algunas preocupaciones respecto a los efectos y como esta ley en definitiva ha sido promulgada por ejemplo esta ley tuvo un proceso parlamentario del pasaje del poder ejecutivo a lo que fue luego el tratamiento en la cámara de representantes debemos decir que logramos algunas modificaciones en lo que fue un trabajo importante que tuvo una comisión nacional por una ley de salud mental pero donde organizaciones sociales quizás provenientes más de la lucha que desarrollan los compañeros y compañeras como otras luchas que provienen más desde el género o desde el multiculturalismo etcétera quizás no pudieron incidir como hubiera sido necesario y esta ley a nosotros nos ha dejado algunas preocupaciones por ejemplo en el artículo 5 la ley es donde incluye lo que llama el consumo problemático de sustancias psicoactivas y refiere a que las personas van a ser tratadas desde una perspectiva de la atención en salud mental integral nombra algo vinculado a la reducción de daño esto fue un cambio que tuvo la ley que se realizó en la cámara de diputados pero sin embargo el segundo artículo de esta ley define el trastorno mental es decir de que la persona tratada en el marco de la ley va a ser una persona trastornada el trastorno mental tuvo 34 veces nombrada en esta ley logramos incidir nosotros la comisión nacional creía que no tenía que existir la denominación trastorno mental es más varias recomendaciones al respecto lo consideraban como una denominación peyorativa y con efectos discriminativos sin embargo en esto de las correlaciones de fuerza y de las relaciones de poder y más allá de una larga lucha no logramos torcer el poder claramente de la psiquiatría en este caso porque tiene un artículo 30 y 31 que establece la forma en la cual se produce una internación involuntaria es decir privación de libertad la privación de libertad nosotros de la comisión nacional intentamos establecer que fuera solo en riesgo de vida no en valoración de daño inminente que queda a partir de una proyección en una relación asimétrica con quien decide y en esta ley lamentablemente tampoco logramos que esta valoración de daño que fue lo que definitivamente quedó planteábamos nosotros daño de riesgo de vida real no valoración queda en manos de la firma de dos médicos planteábamos nosotros que en todo caso esta existencia de una internación involuntaria fuera interdisciplinaria desde el primer momento tampoco logramos eso de cualquier manera debemos decir no para poner la tristeza sino para poner la dimensión de que la lucha no termina nunca y que es muy importante la lucha que proviene desde las diversas dimensiones de problematización de lo que está vinculado al tratamiento porque si bien puede pensarse que hay un avance importante en términos de pasar de la criminalización a la sanitarización también la sanitarización termina siendo un medio de control por el cual nosotros hemos intentado incidir queda planteado esto se está en etapa de reglamentación de la ley y sería muy importante que los compañeros y compañeros que provienen de otros campos de lucha puedan estar presentes y aportar ahí la versión higienista es plenamente coherente con la administración actual eso clavado y encima sumale que mucho del tema de esta premiación última de la OMS hacia nuestro presidente se trata de un largo trabajo a través del Intender Formelar de Nostransmisibles donde estuve presente en el congreso que se organizó a fines del año pasado con la sociedad de psiquiatría a la cabeza donde el consumo de drogas queda clasificada como una enfermedad no transmisible tenés toda la razón en lo que acabas de decir y bueno esperamos desde nuestras humildes posibilidades que sumando ya no son tan humildes ¿verdad? poder llevar adelante ese cambio que estás planteando así que espero poder intercambiar contigo contactos ahora cuando terminemos y simplemente señalar que muchísimas veces mayor daño que las propias drogas lo hacen las malas políticas de drogas no perder de vista eso buen día a todas buenos días a todas y a todos especial a mesa las personas usan drogas para suportar el sofrimiento las personas usan drogas para vivir mas sobre todo para intentar entender las violaciones de sus derechos profesor negrón traz a questão da familia que sofre como a pessoas com uso problemático de drogas ahí yo como usuario de salud mental no como coitadinho no como pequeñino digo que es preciso todos nosotros estamos saindo de aquí dentro de ese segundo encontro latinoamericano de salud de derechos de salud mental fortalecido las nuestras bases de ações con las políticas voltadas verdaderamente sobre todo negrón tanto para usuario como para o seu familiar a nuestra inquietación enquanto usuario es de no ver políticas para familia ah nosotros no conseguimos entender o que não ter políticas para familiar o que negrón traz muitas vezes o terror as drogas fazem com que o familiar coloque o seu outro familiar seu usuário em comunidades terapêuticas aí negrón é a lógica perversa manicomial a lógica manicomial ela vai se estendendo nos serviços serviços que não era para ter lógica manicomial estão captando lógica manicomial por falta por falta de uma política verdadeira e as pessoas ainda dão graças 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 havendo inversão nere de valores então as pessoas ainda perguntam é para manter esses manicômios é para se ter lógica as manicomiais nesses serviços e a gente tem que dizer não não mas como não nós estamos tentando lá nere a gente vai ficar de alinhar isso aí lá em salvador o balcão itinerante aí eu oriento um balcão de informação para toda a comunidade sobre o tema saúde mental e políticas de álcool e outras drogas ter pessoas com pernas de mãos de braços que vá de fato para dentro das comunidades levar isso para toda uma população para quebrar esses paradigmas das drogas eu enquanto usuário eu não vejo outra forma a não ser essa de você ir para campo e para fazer realmente de fato essa política levando essa política para toda uma comunidade obrigado mais uma vez temos pocos minutos para o cierre uma última intervenção olá buenos dias sou brasileira não hablo espanhol mas tentarei falar despacito em relação ao que o seu antônio colocou ao que estudante de psicologia falou e ao que foi colocado agora eu acredito que realmente o campo de ação político que nós profissionais podemos fazer é dentro da micropolítica e tentar lembrar que a questão das drogas passa ainda no Brasil e acredito que em toda América Latina por uma questão moral de moralismo sai do campo ético e entra numa questão moral então o nosso posicionamento enquanto profissional enquanto estudante enquanto militante é lembrar da ética é sair dessa posição de moralizar o usuário e a família ir para dentro da comunidade e falar com as pessoas atuar mesmo que seja na condição particular de atendimento para que todo mundo possa ter consciência de que existe um direito à droga ao consumo de droga e que isso deve ser conversado isso deve ser colocado para além de um campo moral mas dentro de um campo ético do desenvolvimento humano é isso obrigado muito 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 breve e agora assim a última porque temos que cerrar Boa tarde vou falar em português também mais devagar é que de muitas coisas que me tocaram nesses dias todos de vida e especificamente aqui nesse evento foi do direito ao uso das drogas uso de qualquer outra substância e aí eu fico pensando nesse direito de escolha assim de fato pensando Brasil população usuária e que é vista como usuária no caso eu acho que principalmente quem são vistos como usuários é principalmente a população negra porque quando gente branca usa drogas talvez não seja vista como usuária ou usuário e aí de fato o direito de escolha ao uso e não como uma obrigação porque muitas vezes o estímulo ao uso das drogas é também uma política de extermínio do povo preto de estimular esse uso esse vício e falando usando desses termos mesmo de vício de dependência a química das substâncias enfim eu estou um pouco com dificuldade de falar porque sempre toca muito próximo quando a gente fala sobre o uso das substâncias sobre os direitos humanos e aí eu acho que é só para a gente lembrar mesmo desse direito de fato a escolha do uso e não às vezes como uma obrigação como necessariamente aquilo para a gente conseguir lidar com os nossos sofrimentos para a gente conseguir lidar com as violações que acontecem para a gente conseguir entender nosso processo de vida tipo que de fato seja uma escolha e não como a única opção e é isso é isso é mais um pedido para a gente lembre disso mesmo valeu a todos y derechos humanos, claro. Y recordarles a todos que hoy 18.30 es la marcha y que probablemente ese espacio sea el espacio para compensar el desasosiego que tanto nos inunda en estos momentos. Sí, Laura. Solo también para aportar al cierre, creo que como parte de la organización del encuentro, como red latinoamericana de derechos humanos sobre todo, me parece que es preciso tener como horizonte, como eje de nuestro trabajo colectivo latinoamericano en este momento, en relación a lo que aportaba Antonio, es luchar contra la política antiderechos conformando esta red, digamos, pensando cómo luchar contra el fascismo que viene imperando y que viene ganando batallas, aunque nosotros intentemos armar estas resistencias, creo que hay que doblegar los esfuerzos por esas resistencias y creo que un punto para luchar contra el fascismo es hacerle lugar a lo diverso y que ese es el intento desde el que estamos intentando construir esta red latinoamericana de derechos humanos y salud mental. Gracias.